La AG-HMC40P de Panasonic es una cámara pequeña y compacta de diseño profesional que graba en alta definición. La cámara posee un solo anillo que se usa como zoom o foco. Para seleccionar la función correspondiente, se desliza el botón que se encuentra al lado del anillo. El cuerpo de la cámara tiene los siguientes botones. El Focus Assist. Acerca la imagen para verificar que el objeto o personaje esté enfocado. El botón de foco. Sirve para configurar en manual o automático. El dial del iris. Al presionarlo, se pondrá en modo automático o manual. Con este mismo dial, se regula la cantidad de luz que entra a la cámara, siempre y cuando se encuentre en modo manual. El botón del White Balance. Al presionarlo, se pone en manual, automático o predeterminados. Al abrir la pantalla LCD, hay más botones. El botón de barras, que permite calibrar los colores de la imagen. El botón Zebra. Identifica con líneas diagonales los puntos de sobreexposición que pueden existir en el encuadre. El botón del Counter. Sirve para visualizar el tiempo de grabación. El estabilizador de imagen, para las tomas movidas. El botón Display. Permite visualizar en la pantalla los valores de la configuración de la cámara o retirarlos para ver bien el encuadre. La cámara AGH-MC40P de Panasonic ofrece un modo automático inteligente, que modifica todas las opciones de la cámara adecuándose a las necesidades de producción. En esta misma área, en la parte inferior, se encuentra el compartimiento para poner la tarjeta SD. Se desliza el botón hacia la izquierda para que la tapa se abra y luego se introduce la tarjeta. En la parte posterior se encuentra la batería. Para instalarla, se coloca al fondo y se empuja hacia abajo hasta que genere un sonido. Para retirarla, se presiona el pequeño botón que dice Push y se levanta la batería. Al lado están las siguientes salidas. Hay una entrada para instalar un dispositivo remoto y poder controlar la cámara como si fuera de estudio. También se encuentra el botón de encendido y apagado de la cámara. Se desliza hacia ON para encenderla. Para visualizar el registro de video, se mueve el botón nuevamente, esta vez a la función Mode. Y para salir de ella, se regresa al modo cámara. El botón rojo, que sirve para grabar las imágenes, también está ubicado en esta zona. Aquí se encuentran los botones del servo para el zoom. Más adelante está el área para conectar un cable HDMI, USB 2.0 y micrófono mini plug. En la pantalla LCD, se encuentran los siguientes botones. El de borrar, que elimina los clips. El de menú, que sirve para acceder a otras funciones que permiten configurar la cámara según el requerimiento de producción. Los botones de zooming y de zoom back. El botón de grabación, que se utiliza para registrar las imágenes. El botón de Quick Menú. Con él, se accede a un menú que muestra las funciones básicas de la cámara, como el formato de grabación, pregrabación, el brillo del LCD, entre otros. En la parte superior, se encuentra la caja XLR, para instalar todo tipo de micrófonos. Estas son las partes básicas de la cámara, que hay que tener en cuenta para un buen manejo del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!